Hola, continuando con la contabilidad, hoy vamos a ver el tema de tesorería. Comenzamos. La tesorería en la empresa. La tesorería es parte imprescindible para la creación de una empresa. Tesorería igual a dinero. Elementos que integran la tesorería. El subgrupo de tesorería es el 57. VER, plan contable. La tesorería en líneas generales es improductiva y escasamente rentable. Es fácilmente sustraíble, por lo que hay que mantener un control estricto sobre ella. Normalmente se utiliza el fondo fijo de caja. Se deja una cantidad fija en caja que se va reponiendo solo por la cantidad necesaria hasta completar el fondo fijo establecido como necesario. Problemática contable de la caja. Su saldo debe ser deudor, cuenta de activo. Arqueo. Consiste en comprobar que dentro de la caja tenemos la cantidad que teóricamente debe tener. Cuentas bancarias. Podemos tener cuenta bancaria de disponibilidad inmediata. O cuentas corrientes a la vista. Son de disposición inmediata. Cuentas de crédito o pólizas de crédito. Se dispone a medida que se necesita, según condiciones pactadas. Sería algo así como un préstamo disponible en el que vamos cogiendo el dinero que nos hace falta y según las condiciones pagaremos una comisión o un interés por esa cantidad dispuesta. A medida que podemos devolverla se devuelve y volvemos a tener la cantidad que nos hayan asignado de crédito. De la que podemos ir disponiendo poco a poco. Pero nunca bajar de esa cantidad según las condiciones que hayamos pactado con el banco. Y pagando siempre por lo que vayamos usando. Control de tesorería. No se deben de mantener sumas considerables en cajas por el riesgo que conlleva y porque es poco rentable. Con el dinero en bancos también hay que tener cuidado. Entre otras medidas de seguridad podríamos tener cuentas mancomunadas. Esto quiere decir que se necesitan dos o más firmas para poder hacer alguna operación bancaria. También que los que tengan firmas no lleven la contabilidad. Se debe documentar adecuadamente la operación y tener una persona responsable de caja. Conciliación bancaria. Consiste en adecuar el saldo que uno tiene en el banco con el saldo de la cuenta contable del banco. Esto puede ser debido porque por ejemplo al banco no le haya llegado por ejemplo un talón que hayamos entregado a algún proveedor y el proveedor todavía no lo haya metido en su cuenta bancaria o no haya ido a la entidad a cobrarlo. Con lo que puede haber un desfase entre la anotación que tenemos en contabilidad y la anotación efectiva que haga el banco de la salida de ese talón. Puede pasar también alguna comisión que aplique el banco directamente y nosotros no veamos el extracto hasta 5 o 6 días después con lo cual tenemos una diferencia también que tenemos que conciliar. Como ejemplo podríamos ver una empresa que tiene un saldo en banco de 5.400 unidades monetarias. En la contabilidad el saldo es de 5.420 unidades monetarias. Esta diferencia es debida a el banco no ha anotado aún un talón bancario de 500 unidades monetarias. Los intereses de la cuenta corriente que aún no se han anotado en contabilidad ascienden a 30 unidades monetarias. Los intereses poderes cubiertos ascienden a 60 unidades monetarias a favor del banco sin anotar aún en contabilidad. Se paga a un proveedor con talón por 600 unidades monetarias y aún no lo ha presentado a cobro. Se paga por banco la luz y aún no nos lo han comunicado. importe 90 unidades monetarias. La solución a este ejemplo sería podríamos poner primero el saldo según banco como hacemos aquí y aquí el saldo según empresa que es lo que nos indica el ejercicio. Anotamos el talón de entrada, el talón de salida y ya tenemos el saldo conciliado. Según la empresa anotamos el interés del banco, la comisión y el recibo de la luz. Aplicamos estas operaciones al saldo inicial y tenemos el saldo conciliado que coincide con el que hemos conciliado antes para el banco, con lo cual ya tenemos la cuenta bancaria conciliada. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os sea útil, no olvidéis compartir y espero veros en el próximo vídeo. Muchas gracias.